¡Hola, hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, como habéis podido ver he cambiado de ubicación a la hora de grabar los vídeos y bueno, ayer por la noche hice una prueba grabando aquí con la pared detrás y creo que he conseguido, que consigo con este fondo más nitidez y consigo también que las cosas cuando las acerco se vean muchísimo mejor, se vean mucho más al detalle y tarde menos en enfocar. Así que bueno, voy a hacer la prueba de grabaros este vídeo y aquí y bueno, pues ya me diréis vosotras qué tal lo veis. Yo la verdad creo que se ve bastante mejor, creo que gano más en calidad de imagen. La pena es que Kuki no va a poder salir en estos vídeos porque tengo la pared detrás y no tengo mucho espacio para ponerla, así que bueno, Kuki saldrá seguramente si decido quedarme en esta ubicación, saldrán los vídeos de maquillaje que haga que van a ser desde donde los grababa antes con el biombo, porque no tengo más amplitud, tengo más sitio y creo que los grabo mucho mejor ahí. El vídeo que vengo a traeros hoy es un tag y nada, que si queréis saber cuál es y queréis saber las respuestas a las preguntas, os dejo con el vídeo. El tag que vengo a traeros hoy se llama The Princess Tag o el tag de la princesa, se lo vi a Rebeca del canal Rebequita 1987 que desde aquí la mando un besazo enorme y la verdad que es un tag que me parece bastante interesante, aunque también un pelín peligroso, ya que bueno, es un tag que como su nombre indica y como más o menos podríamos imaginarnos, se resume en enseñar cosas de precios altos, de marcas de alta gama. Yo ya sabéis que no soy muy dada a comprar cosas de alta gama, algún capricho que otro siempre hay, pero bueno, pues no, suelo comprar más productos más baratitos porque no me gusta mucho gastarme tanto dineral en un producto. Si veo que es algo que se me ha metido entre ceja y ceja, pues sí, cuando puedo me intento hacer con ello, pero la verdad que no soy muy dada a comprar productos de muy alta gama, como son Bobbi Brown, MAC y bueno, MAC ya sabéis por qué no lo compro ahora, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero, ¿vale? Entonces bueno, es un tag que consta de 14 preguntas, en alguna de ellas he hecho un pelín de trampa porque solamente se puede escoger un producto y en alguno no he podido escoger uno solamente, así que he escogido más de uno, en una de ellas creo que son tres productos o dos, sí, tres productos y bueno, pues no he podido decantarme por uno solo. Así que nada, voy a pasar a deciros cuáles son las cosas y espero no crearos mucha ansia. Comenzamos con el rostro y como productos para el rostro, el primero que aparece es una base de maquillaje. Como base de maquillaje me quedo con esta de aquí, es la Skin Transforming Foundation de Jorge de la Garza. Es una base de maquillaje que me ha gustado muchísimo, que me está encantando desde que la tengo, la verdad, la utilizo bastante. Mi tono es el porcelain, que es el tono clarito. Bueno, sabéis que de Jorge de la Garza es una marca bastante cara, bueno, de eso se trata este tag. Creo que esta base ronda los 45 euros, entre 40 y 45 euros yo creo. Y es una base que me gusta muchísimo, tiene un factor de protección solar de 15 y bueno, pues es una maravilla. La verdad, es una base de maquillaje que es de cobertura media-alta. Es bastante ligera, bueno, bastante ligera, es bastante líquida. No se nota pesada al aplicarla. Se queda muy bien fundida en la piel y la verdad es que unifica el tono del rostro. Las pequeñas imperfecciones las tapa completamente, las rojeces también. Y bueno, pues es una base que me gusta muchísimo. Tarda bastante en sacarme brillos y con muy poca cantidad la verdad es que cunde muchísimo. Así que, recomendadís. Como segundo producto para el rostro tengo que enseñaros un corrector y en este caso tengo que enseñaros dos. Porque ya sabéis que yo tengo las ojeras bastante oscuras. Y no puedo utilizar un corrector si no utilizo otro. Entonces, bueno, como corrector estrella os voy a enseñar este de aquí. No es de un precio demasiado alto. Es de Criolan, es el Supra Clor 576, que es el salmón, el más conocido. Y es un corrector en crema, como podéis ver. Que a mí me gusta muchísimo porque al tener las ojeras amoratadas, las tengo muy amoratadas en la zona interna, sobre todo cuando no duermo bien. O, bueno, días que estamos muy cansadas o que estamos enfermas. Es un corrector que me borra muy bien la ojera, me la tapa bastante, bastante bien. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Pero el problema es que al ser salmón y al ser tan clarito, no puedo utilizar solamente este corrector porque me hace un efecto luz en las ojeras. Que con cualquier base de maquillaje que me ponga después, pues, se queda la ojera más clara que lo que es mi base. Entonces, bueno, este corrector me encanta. Tiene una cobertura muy alta, la verdad es que me gusta muchísimo. Se extiende muy bien, no me forma pliegues, eso sí, hay que difuminarlo bastante bien para que no nos forme pliegues, pero es un corrector que me encanta. Lo podéis encontrar en varias páginas, en la página, por ejemplo, de Temaquillas, lo podéis encontrar, lo podéis encontrar también en la página de Evade en Paraíso. Y la verdad es que es un corrector que recomiendo muchísimo. Pero ya os digo que no puedo quedarme solamente con un corrector, porque siempre tengo que aplicarme otro encima de la base de maquillaje. Y en mi caso es este de Make Up For Ever, es el full cover, mi tono es el 4. Y es un corrector que tiene una cobertura bastante alta, la verdad, lo utilizo también cuando, bueno, días que no tengo la ojera muy oscura. Es un corrector que me tapa perfectamente la ojera y la verdad es que me gusta porque es waterproof, se difumina muy bien, se integra muy bien con la piel y dura muchísimo. La verdad es que es una pasada. El siguiente producto también es para el rostro y se trata de unos polvos matificantes. Yo en mi caso me voy a quedar con estos de aquí. Son los Luxury Powder en el tono cameo de la marca Ben Nye. Podéis encontrar esta marca en la página oficial de mi academia, en Pinceladas Online. Cuando digo mi academia me refiero en la academia donde yo estudié, donde me saqué el título de maquilladora, porque hay gente que cuando yo digo mi academia se piensan que es mía. Y no es así, simplemente digo mi academia porque es donde estudié. Podéis encontrarlos ahí, es una marca americana que a mí me gusta muchísimo, que se utiliza mucho en el maquillaje profesional. Son unos polvos muy suavecitos, tienen bastantes tonos, de hecho, bueno, los conoceréis bastante por los que usa Kim Kardashian, que son los Banana. Lo que pasa es que los Banana son muy amarillos y para pieles claritas, la verdad es que las deja bastante amarillentas. Entonces, bueno, yo recomiendo que utilicéis el que es de vuestro tono, que los Banana son precisamente para gente con la piel muy oscura o para gente con la piel amarillita, como puede ser la raza oriental, ¿vale? Pero para, por ejemplo, para mí, utilizando esos polvos lo que consigo es parecer un Simpson. Así que bueno, os recomiendo estos. Yo tengo el tono cameo, como veis, bueno, son un pelín más claros que mi tono de piel, pero al ser translúcidos no se nota para nada, a no ser que echéis muchísima cantidad. Son unos polvos muy finitos, dan para mucho, contienen 42 gramos, tenéis un tarro más grande que este, no tiene perfume y la verdad es que es un polvo que me encanta, que utilizo tanto para mí como para la gente a la que maquillo y me gusta muchísimo. No se quedan en las líneas de expresión y me encanta. El siguiente producto también es para rostros, se trata de unos polvos bronceadores y en mi caso me ha costado bastante decidirme entre los Laguna y estos que os voy a enseñar, pero me quedo con estos, son los de Chenyu, perdonad que esté reflejando el aro, y son los Terra Glamour XXL, es el tono 001 y bueno, es una polvera súper grande y son unos polvos bronceadores que me gustan muchísimo porque no son muy oscuros, no tienden a naranja, son completamente mates y son muy modulables. Así que bueno, son unos polvos que yo recomiendo muchísimo, creo que su precio ronda los 33 euros, 33, 35 y me gustan muchísimo porque tienen muchísima cantidad, de hecho bueno, vienen 30 gramos, vale, o sea es que es una exageración y la verdad es que son muy modulables, se pueden utilizar muy de poco en poco, la verdad es que no son muy oscuros y no son ni muy polvorientos, tampoco no son polvorientos, entonces lo que podéis ir haciendo es darle un toque sutil y después si queréis ir marcándolo, pues marcarlo más, pero son unos polvos que me encantan, que duran muchísimo y que estoy encantada tanto para hacerme el contorno con ellos o en verano para darme un toque de sol en la piel, vale, así que encantada. El siguiente producto que tengo que enseñaros es un colorete, yo me voy a quedar con este de aquí, es el Snow Bunny de Too Faced, es un colorete que tampoco es colorete, es un bronceador, colorete iluminador, me gusta muchísimo, es este de aquí, creo que más o menos estáis viendo el tono, contiene como podéis ver cuatro tonos, que es este de aquí para iluminar, es un iluminador en tono champagne, después este tono de aquí que es un tono bronce, bastante metalizado, con bastante reflejo doradito y después viene un tono coral rosado, más rosa que coral y este otro de aquí es un tono más, no sé cómo deciros, es un tono como más melocotón, vale, los podéis utilizar tanto, bueno, individuales como juntos, yo los utilizo juntos y consigo unas mejillas increíbles. Y por último en el rostro me toca enseñaros un iluminador, yo me voy a quedar con este de aquí, es el de Jorge de la Garza, es el Light Defasing y es un iluminador que me gusta muchísimo, sabéis que me encanta el de The Balm, el Merilu Manizer, pero este es un iluminador que sirve perfectamente para fotografía, para eventos especiales, para lo que sea, es un iluminador que a pesar de iluminar, no es tan fácil pasarse de cantidad como puede pasarnos con el Merilu, el Merilu es más brillante y puede darse antes el efecto mojado, efecto sudor que no queremos que aparezca en fotos y demás. Con este es mucho más fácil no conseguir ese efecto, se funde muy bien con la piel, parece de hecho que la luz salga de la propia piel, se puede utilizar también para las clavículas, para puntos estratégicos y la verdad es que es una maravilla, es en tono champana, a pesar de que no lo parezca, porque parece un tono vainilla, un tono beige, pero una vez aplicado da una luz preciosa, no tiene purpurinas y es una pasada. Ahora sigo con los ojos, lo primero que tengo que enseñaros es una paleta de sombras, me ha costado muchísimo, muchísimo decidirme, pero ya que tengo que escoger solamente una paleta de sombras, no quiero enseñaros solamente una que tenga colores marrones. Entonces, como tiene que ser una y a mí me gusta utilizar todos los tonos, voy a enseñaros esta de aquí, es la VICE 2 de Urban Decay, la verdad es que se parece a mi pared y todo. Y bueno, pues es una paleta que a mí me encanta, es una paleta que tiene muchísimos tonos, tiene una calidad increíble, las sombras tienen una pigmentación especial, muy buena, y son sombras que, bueno, las tenéis mate, metalizadas y con purpurina, con shimmer, ¿vale? Me gusta muchísimo, se pueden hacer infinidad de looks con esta paleta y la verdad es que estoy encantada con ella, la estoy utilizando bastante y es una paleta que, bueno, es de mis favoritas y si me tengo que quedar con una, me quedo con ella. El siguiente producto es un delineador, bueno, me ha costado bastante decidirme también porque tengo bastantes delineadores y no sabía si quedarme con uno líquido, un gel, un rotulador, un lápiz y bueno, pues finalmente me voy a quedar con este de aquí, es el 77 de Inglot, de los AMC Eyeliner Gel y bueno, pues es un delineador que ya sabéis que me gusta muchísimo, es totalmente negro y la verdad me encanta, es un delineador muy, muy suave, pigmenta perfectamente, se puede hacer el trazo de una pasada, no tiene, vamos, no forma grumos, se queda durante todo el día intacto, no se cuartea y la verdad es que me gusta porque es súper, súper, súper negro. Puesto que la máscara de pestañas, también me ha costado bastante decidirme porque precisamente las máscaras de pestañas que más me gustan no son de alta gama pero si tengo que escoger una de alta gama de las que tengo, me quedo con esta. Vino con la paleta A Few of My Favorite Things de Too Faced y es la Better Than Sex Máscara, ¿vale? Es una máscara de pestañas que, bueno, es la mini talla, su precio en tienda creo que son 34 euros más o menos y bueno, pues es una máscara que me gusta mucho, pero me gusta mucho complementándola con la Rotating de Flormar o con la Maxi Volumen de Deli Plus. De hecho, estas dos máscaras de pestañas que os he dicho son mis favoritas y de alta gama no tengo ninguna favorita, pero si me tengo que quedar con una me quedo con esta porque deja unas pestañas muy bonitas, el gupillón como podéis ver es... el gupillón como podéis ver es como más grueso arriba y abajo y en la zona del centro es un pelín más hundido. Entonces, bueno, me gusta mucho, coge las pestañas muy bien, tiene los pelitos normales y los tiene larguitos cosa que me encanta porque peina muy bien las pestañas y las deja muy definidas. Pero ya os digo que, bueno, esta máscara de pestañas sin el complemento de la Rotating o de la Maxi Volumen de Deli Plus pues se me queda un pelín corta. Entonces, bueno, me quedo con esta porque de las que tengo de alta gama es la que más me gusta. Pasamos ahora a los labios. Lo primero que os tengo que enseñar es un labial y aquí voy a hacer trampa también porque me he tenido que quedar con dos. No me he podido quedar con uno. Y el primero, que es mi favorito sin duda, es este de Make Up For Ever. Es de los Rouge Artist Intense, el tono 48 y es un color que me gusta muchísimo a pesar de que en la cámara lo vayáis a ver tan oscuro. Es un granate mate y es una pasada. La verdad es que deja los labios muy elegantes, pero muy muy elegantes, muy definidos porque es sedoso en los labios, no los cuartea ni los reseca. Se dura muchísimo y me encanta. Por último me quedo con este labial líquido de la marca Shiseido. Fue un regalo que me hicieron y es el tono RS 404, se llama Lacquer Rouge y es un labial líquido que viene en formato gloss. Es un tono fucsia cálido, no es un fucsia que tenga subtono azulado, no tiene tono frío, al contrario. Es como un rosa cálido, un rosa fucsia cálido que tiende como a rojito. Es una pasada, que da un efecto vinilo en los labios precioso y la verdad es que es un producto que me encanta, que utilizo bastante pero que intento no utilizar tampoco demasiado demasiado a diario porque no quiero que se me acabe. Entonces, no sé, es un tesoro que tengo al igual que el de Make Up For Ever, me gustan muchísimo y lo recomiendo. Seguimos por los labios, ahora toca enseñar un gloss. Ya sabéis que no me gustan demasiado los glosses, pero bueno, si me tengo que quedar con uno, me quedo con este que es el Lip Toxic Sheer en el tono Seduce de la marca Jorge de la Garza. Es un labial, bueno, es un gloss que me gusta mucho, es un gloss que no me queda muy pegajoso en los labios, que los deja muy bonitos tanto si lo aplicas solo como si lo aplicas con un labial debajo. Tiene un olor, la verdad es que tiene un olor entre canela y menta que me gusta, me gusta bastante la verdad y en los labios queda como un pelín fresquito y da la sensación de que hincha un pelín los labios. Me gusta mucho, no tiene un picor exagerado para nada, se notan unos pequeños puntitos de primeras de picor, pero nada, nada alarmante y la verdad es que me gusta mucho, creo que hay más tonos, no demasiados me parece, pero la verdad es que este color me encanta porque es un tono natural que se puede utilizar con un labial o se puede utilizar solo, da un toquecillo amarronado, pero un marrón que no es escandaloso, es un tono muy bonito, la verdad es que me gusta. El siguiente producto es para cejas, yo para cejas no tengo nada de alta gama, así que voy a enseñaros mi producto favorito para cejas que es el Eyebrow Designer de Kiko, es un gel transparente para fijar las cejas, me encanta, me gusta muchísimo, es transparente y bueno, su cepillo es como un gupillón de la máscara de pestañas, pero el pelito lo tienen más largo en un lado que en el otro, ¿vale? Es un producto que me encanta y que voy por el segundo bote, que lo estoy terminando ya y que me haré con otro más porque me encanta, me gusta un montón. Ahora vamos a uñas, me pide una laca de uñas, tampoco soy de comprarme muchas lacas de uñas de alta gama, la verdad es que no me compro ninguna de alta gama, yo soy más de Kiko y Catrice para las uñas y también Flor Mar, pero me voy a quedar con este esmalte de uñas que gané en un sorteo hace tiempo, es el Orgas de Nars y es un color, como lo estáis viendo en la cámara, es un tono coral precioso con un montón de destellitos dorados que hace que la laca de uñas sea preciosa, deje las uñas muy elegantes, con un efecto dorado precioso, un toque dorado muy bonito y la verdad es que me dura, no demasiado tampoco porque me llega más o menos a los tres días, un poco escasos, pero me gusta, me gusta mucho y la verdad es que es un color precioso. Bueno, la última pregunta es donde más trampa he hecho porque me pide un producto random, que bueno, es un producto que al azar, que nosotras queramos y he escogido cuatro, entonces bueno, pues me vais a perdonar, pero es que tengo que sacar los cuatro productos porque me gustan muchísimo, así que bueno, en primer lugar os voy a enseñar esta paleta de sombras en crema de la marca Criolán, es la Shimmering Vision Interference Palette que os había enseñado en el vídeo de productos de Jorge de la Garza que os he subido hace muy poco y os lo dejaré por aquí por algún sitio y es esta paleta de sombras en crema, preciosa, tiene un montón de tonos, como podéis ver, tiene 18 sombras en crema y bueno, son en efecto mate, efecto liso y efecto metalizado y la verdad es que se pueden hacer maravillas con esta paleta. Tiene la... el aspecto como de ser sombras muy aceitosas, pero en el párpado cubren perfectamente y para nada dejan ese aceitillo. Se quedan muy bien fijas en el párpado, pero hay que fijarlas con una sombra encima que bueno, yo nunca utilizo una sombra en crema sola, siempre las utilizo para incrementar o para intensificar sombras que vaya a poner después y pues es una paleta que me encanta, creo que cuesta 43 euros o algo así y la podéis encontrar en la página web de Temaquilla. Después me voy a quedar también con este otro producto, es la BB Cream de Bioderma, es la Sensibio, es una BB Cream que bueno, es el tono clarito y es para pieles sensibles con tendencia a la rosácea y yo no tengo rosácea, pero es una BB Cream que me ha encantado, me la mandaron desde la marca y la verdad es que de las BB Creams que tengo, yo que no soy muy de BB Creams porque me gusta más o las bases de maquillaje o ya para el verano, los polvos bronceadores o bronceadores o polvos a secas, es una BB Cream que me encanta, tiene buena cobertura, yo diría que tiene una cobertura media y las pequeñas imperfecciones las corrige, las rojeces también y además se queda muy fundida en la piel, no se nota que la llevas puesta, no hace efecto máscara, hidrata perfectamente y tarda bastante en sacarme brillos, yo creo que unas 7 horas la puedo tener sin brillos y me gusta muchísimo. Bueno, también os voy a enseñar esta prebase, es el Glitter Glue de Too Faced, ya sabéis que a mí me encantan los pigmentos, de hecho os enseñaría todos los pigmentos como producto random también, pero bueno, voy a ir a lo que más me gusta, además a las cosas que son caras, pigmentos la verdad es que caros, solo tengo los de Inglot y uno de MAC, y bueno, pues esta prebase me gusta muchísimo para pigmentos que son especiales o para pigmentos que tienen destellos, o sombras que tengan destellos, es una prebase transparente con pegamento que lo que hace es adherir mucho mejor los destellitos, el glitter o lo que sea al párpado y la verdad es que aguanta muy muy bien esos productos, lo que sí hay que tenerle el truco cogido, de primeras, bueno, hay que difuminarlo muy muy bien y bueno, cuesta un pelín hacerse a él, hacerse bien a difuminarlo, pero una vez que le cogéis el truco es una maravilla de producto, su precio creo que es de 18 euros más o menos, lo podéis encontrar en Sephora y la verdad es que es una pasada. Por último, a pesar de que ya he sacado una paleta de sombras, en esta ocasión voy a enseñaros una sombra suelta que necesito enseñaros y es esta de aquí, es la Me Condenars, es que es una pasada de sombra, la verdad es que es una de mis sombras favoritas y es un tono marrón súper oscuro de base prácticamente negra y tiene como unos pequeños destellitos en dorado y en naranja que la hace súper especial, de hecho hoy la llevo en el delineado, llevo un delineado hecho con con un lápiz marrón clarito y después lo que he hecho ha sido sellarlo con esta sombra y es que queda precioso, da un efecto muy bonito y bueno, pues me encanta y tiene una pigmentación increíble, súper aterciopelada, nada polvorienta y dura un montón, se trabaja muy bien y pues un ahumado con esta sombra es una maravilla. Os voy a enseñar el look que llevo para que veáis bien cómo es la sombra Mekong y bueno, pues ya habéis visto la maravilla de sombra que es, la verdad es que es preciosa y la recomiendo muchísimo a pesar de su precio que creo que ronda los 25 euros. Y bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado el tag de la princesa, el de Princess Tag y nomino sobre todo a mi querida Miriam del canal Con M de Miriam, la mando un besazo desde aquí a mi niña y bueno, pues os nomino a todas a que lo hagáis, a todas las que queráis, espero que si lo hacéis alguna me dejéis por aquí debajo vuestro enlace y pasaré a verlo encantada, lo que pasa que seguramente me crearéis más de una necesidad. Pero bueno, espero que no hayáis sufrido mucho con este tag, que no se os hayan antojado demasiadas cosas, que bueno, son cosas carillas y entiendo que es difícil hacerse con ello, la verdad. Y nada, que espero que os haya gustado, que si os ha gustado le deis a la manita hacia arriba, espero vuestros comentarios por aquí debajo. Y nada, que en la cajita de información tenéis todos los enlaces que necesitáis, descuentos, lo que llevo, bueno, el collar que llevo, la pulserita es de joyería y el anillo también, así que no puedo deciros más. Os dejo también lo que llevo en los labios, en las mejillas y en las uñas. En los labios, bueno, llevo dos tonos de labial, así que los tendréis por aquí debajo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que espero que os sigáis suscribiendo en la pestañita de suscribirse, que muchísimas gracias por seguir ahí y que nos vemos en el siguiente. Un besazo, chao.